Esto es un ejemplo básico de falta de comunicación Sin saber bien lo que yo iba a hacer, sin saber lo que pasaría Como poder volver, el tiempo hasta el amanecer Creyendo que iba avanzando bien, un día tú ibas a ser mía Tratando de entender, y no me puedo responder Cómo saber si no me dirige la palabra, la abra Si lo quiere y no me habla, se habla Yo no sé qué es lo que es trama, trama, porque ya no le da la banda Cómo saber si no me dirige la palabra, la abra Si lo quiere y no me habla, se habla Yo que tú quito esa cara de mala, se que te apague la llama Cómo saber, y por más que sea más dañino Yo aprendiendo a rendirme, man, yo soy latino Pero doctor, hey, adivina quién vino Mi orgullo reclamando que mejore mi destino Y que no sea tan pisado, anda tú eres tan pisado Que si fuera suba, tú hubiera sacado como tres botellas de vino No sé si contigo sigo mi camino Levo el horóscopo, pero no soy adivino Lo que yo quiero es probarte toda Abrazarte, tenerte y sentirte toda Comer, acariciarte y besarte toda Y poder navegarte por copa y proa Lo que yo quiero es probarte toda Abrazarte, tenerte y sentirte toda Comer, acariciarte y besarte toda Y poder navegarte Cómo saber, si no me diriges la palabra Labra, si lo quieres y no me hablas Hablas, yo no sé qué es lo que trama Trama, porque ya no le da la palabra Cómo saber, si no me diriges la palabra Labra, si lo quieres y no me hablas Hablas, yo que tú quito esa cara de mala Antes que se apague la llama Y si no te gusta escuchar de mi record Tony Tengo letras pa' variar de lo más cabrón Y aunque te moleste lo que sale de mi boca No voy a parar, porque así soy Tony Intento en cada momento que se aclare Pido que pare, que se decida o que pare Que debe ser ilegal, delito sentimental Como pa' tarjeta roja, la falta no fue casual La culpa es suya, que la vea el corazón se me destruya Y me persiga tarde noche como re una patrulla Me dio tanta bulla, tan difícil que excluya y concluya Que esto no se pasa ni con santo credo ni aleluya Es culpa mía, que lo intente, que la busque todos los días Enamorarme, ilusionarme, encaminarme por su guía En busca de alegría, queriendo la salida Encuentro una agonía, dime quién lo diría Sin saber bien lo que yo iba a hacer Sin saber lo que pasaría Cómo poder volver El tiempo hasta el amanecer Y... Creyendo que iba avanzando bien Algún día tú ibas a ser mía Tratando de entender Pal recuerdo Y no me puedo responder Vamos a ver Si no me dirige la palabra Labra Si lo quiere y no me hablas Hablas Yo no sé qué es lo que es trauma Trauma Porque ya no le da la banda Vamos a ver Si no me dirige la palabra Labra Si lo quiere y no me hablas Hablas Yo que tú quito esa cara de mala Antes que se apague la llama Vamos a ver Si no me dirige la palabra Labra Si lo quiere y no me hablas Hablas Yo no sé qué es lo que es trauma Trauma Porque ya no le da la banda Vamos a ver Si no me dirige la palabra Labra Si lo quiere y no me hablas Hablas Yo que tú quito esa cara de mala Antes que se apague la llama Jajaja Ay, ay, ay Como dice Si se pudo La producción musical quedó a cargo de Como Mi Bien Solito Y... Pa' que vea Ajá Lo que hace el internet Mucho tiempo libre Sí, claro Me Me Kos Adiós A Son Todos Nos Crí